Muy buenas amigos y bienvenidos al videoanálisis de KIN, un juego de rol y aventuras de corte clásico con cámara isométrica, misión isométrica, cámara aérea, como lo queráis llamar, bueno quizá cámara aérea sería más correcto, pero bueno, es un juego que me gustaría avisaros de antemano, que bueno, pese a sus múltiples fallitos y defectos, que no son muchos, pero ahí están, es un juego que si le das la oportunidad te cautiva, es un buen juego, yo considero que es un buen juego. Y bueno, si sois amantes del género en concreto, es un título muy a tener en cuenta para que esté en vuestras jugotecas, ¿vale? Así que bueno, yo no me enrollo más y vamos a empezar con el videoanálisis. Empezamos revisando un poquito lo que es el menú y demás, ¿vale? Y aquí es donde ya encontramos el primer fallo, ¿vale? Ya que como veréis ahora, pues si vamos al lenguaje, solo incluye inglés y alemán. Y esto para mí es un problema, diréis, ¿por qué no aprendes inglés, vago? Bueno, porque no es que no quiera aprender inglés, ¿vale? Bueno, mi inglés es malo, pero no es que no quiera aprenderlo, es que me gusta más, me sumerge más en mi idioma nativo, ¿vale? Entonces, luego seguimos y nos encontramos con el nivel de dificultad, ¿vale? Que tiene, pues, un abanico bastante amplio, lo cual es de agradecer, porque así es seguro que todo el mundo encuentra su nivel de dificultad adecuado para disfrutar del juego, ¿vale? Aquí ya empezamos en el mapa, como veis le han puesto estética a juego de tronos, como no, últimamente todo el mundo tira de esta estética, ¿vale? Y bueno, empezamos la misión. Vale, aquí están nuestros dos protagonistas, Vange, Bram y Alrick. Y, bueno, ¿qué es lo primero que llama la atención? Es que no han usado actores de doblaje. Esto es un problema para mí también, porque, bueno, por mucho que tú digas, no, si luego acabas leyendo los subtítulos igual. Sí, los acabas leyendo, pero, claro, no es lo mismo que tú leas y lo interpretes a tu manera que a un actor profesional te lo lea o te lo interprete, ¿vale? Porque te sumerge muchísimo más en la historia. Historia que, por cierto, ya de por sí es un poquito sosa, ¿vale? No os voy a desvelar la historia, ¿vale? Si queréis desvelarla, pues, coño, lo jugáis, ¿vale? Pero, bueno, es una historia bastante típica, bastante sosa, ¿vale? Bueno, sosa. A ver, tengo que deciros que los amantes de este género, los que me... Bueno, no me quiero incluir del todo porque me gusta, pero no soy amante del todo, ¿vale? Pero sí que les gusta esa historia, ¿vale? Bien contra el mal. Y punto, ya está. Vamos a salvar el mundo, ¿vale? Pues esta es la historia que vais a encontrar aquí. Somos los buenos, vamos contra los malos y vamos a salvar el mundo. Vale, en cuanto al juego. Bueno, como veis, pues, vamos con nuestros dos... nuestros dos héroes. Finalmente, bueno, bueno, tendremos slots. Si os fijáis abajo, tendremos varios slots. Podremos controlar hasta seis unidades, ¿vale? Hasta seis héroes. Vale, los podemos controlar a todos en grupo, como veis. Como os enseñaré también más adelante, los podemos controlar individualmente. Algo que, bueno, va muy bien de cara a lo que es el combate. Que realmente es donde encontraremos, pues, quizá la que sea la mayor innovación de este juego. Innovación no, pero el mayor aporte de este juego, que es la táctica, ¿vale? La táctica de combate. Tienes que añadirle algo de táctica al combate si quieres avanzar, ¿vale? Si haces como, yo que sé, como diablo el clic y ataca, aquí estás jodido. Otra cosa que quizá llama la atención, bueno, quizá no, es lo primero que llama la atención, son los gráficos, ¿vale? La calidad gráfica. Tengo que decir que, bueno, hay un poco de desacuerdo en la calidad gráfica aquí. Porque los personajes son muy sosos, muy mal hechos, muy mal hechos, entre comillas, ¿vale? Es que tampoco puedes pedirle maravillas a un juego de este tipo, ¿vale? Pero sí que es verdad que están peor diseñados y peor hechos que, bueno, en otros juegos de esta categoría de juego, ¿no? Entonces, ¿por qué el desacuerdo? Porque los escenarios, los escenarios sí me parece que están muy bien diseñados. Es que no parece ni del mismo juego a veces. Aquí no se nota tanto, pero conforme avancemos sí que veréis que hay muchos, bueno, castillos, mazmorras y tal, que, bueno, que están muy bien diseñados y muy bien hechos y los personajes no acaban de encajar en ese mundo. Y, bueno, también me gustaría comentaros el desarrollo un poco del juego, ¿vale? Ya que es un poco especial. No es bien bien típico, ¿vale? No es bien bien el típico desarrollo. Porque han hecho un desarrollo bastante lineal en cuanto a las misiones, ¿vale? O sea, tenemos un objetivo concreto, luego tenemos varias misiones secundarias dentro de la misión principal, ¿vale? Pero no nos podemos salir de ese camino, ¿vale? O sea, ya está. Estamos en esta misión y punto. No podemos derivar a ningún otro lado, ¿vale? Sí que tienes un poco de exploración, un poco, tampoco una exageración, pero un poco de exploración sí puedes hacer, ¿vale? Y, bueno, no sé, pero encuentro que han dado en el punto justo, ¿vale? De no quedarse cortos, ¿vale? De no hacer un desarrollo completamente lineal. Y ni se han pasado con el... con los avances, ¿vale? O sea, no se han pasado con los avances, digo. No se han pasado con la exploración del punto de que no te acuerdas ni cuál era la misión principal. ¿Vale? Sí que encuentro que le falta un poco de exploración, sí. Pero, bueno, tampoco se echa de menos. ¿Ves? Por ejemplo, como os decía, como os digo, aquí explorando un poquito, pues en los aledaños del camino principal, por así decirlo, que me he encontrado, pues una pequeña aldea de trolls o orcos o no sé qué mierda son estos, ¿vale? Aquí bailando tranquilamente y yo vengo con mis dos cojones y me pongo a atacarlo, ¿vale? El combate este va a ser un poco soso porque no sé ni cómo va, ¿vale? O sea que simplemente me dedico a tirar flechas sin más, ¿vale? No hay nada más. Pero, bueno, como veis, bueno, de hecho ya lo han puesto así supongo que como un poco de tutorial porque, como veis, estos ni se defienden. Y conforme avancemos veréis que, bueno, se defienden y con ganas, ¿eh? Pero, bueno, estos ni se defienden. ¿Sólo para qué? ¿Para qué probemos? Esto lo han puesto aquí. Bueno, pues una vez terminamos con todos los orcos, pues seguimos explorando. Y aquí encontramos un pequeño interruptor, solo, pues os lo quería enseñar como muestra un poquito de que hay secretos, hay cosas que investigar y tal, ¿vale? Y, bueno, está bastante guay en el tema este. ¿Vale? Bueno, aquí encontramos ya una de las runas que, bueno, más adelante os explicaré el qué. Y nada, seguimos. Bueno, aquí como veréis, pues por ejemplo, nos hemos encontrado una aldea de camino en el cual, pues, como vemos, aquí tenemos a una personita con un interrogante encima. La cual nos va a generar una misión secundaria, ¿vale? Pues que nos va a reportar armas nuevas y, bueno, experiencia y demás. ¿Vale? Bueno, en esta ocasión, como es la primera misión, digamos, la misión tutorial, como por así decirlo, ¿vale? La misión, la primera, va a ser un poco absurda. Se ir a la puerta y liberar a, bueno, a unos bichos. Pero la segunda misión secundaria sí nos va a dar un poquito más de trabajo. Ahora ya me gustaría, pues, hablaros un poquito de lo que es el menú, ¿vale? El menú de interacción, digamos, lo... Bueno, interacción no, el de equipamiento, inventarios y tal. ¿Vale? Aquí podemos, bueno, a nuestros héroes no los podemos modificar el aspecto físico, digamos, ¿vale? Son héroes predefinidos, solo podemos cambiarle, como veis, el color de sus armaduras o de sus ropajes. Que es, bueno, es algo bastante... bueno, está ahí. Está ahí, para que no vamos a engañar, es una gilipollez como una casa. Pero bueno, está ahí. Pero, de cara al armamento y tal, podemos, pues, generar roles dentro de nuestro propio grupo, ¿vale? Como veis aquí tengo preparado un arquero, ¿vale? Con un arco potente para disparar desde lejos. Y tengo preparado, no es mi otro héroe, ¿vale? Con una armadura un poquito más potente, un escudo, un arma de una mano, ¿vale? Con fuerza. ¿Vale? ¿Para qué? Para aplicar la táctica que os decía antes, ¿vale? Al tener diferentes roles dentro del propio grupo, pues, podemos aplicar una táctica, por ejemplo, el arquero mantiene las distancias, mientras nuestro personaje duro, pues, se va y se lía a guantazos con todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué los he hecho uno así y el otro asá? Vale, porque también tienen poderes, ¿vale? También tienen magias. Estas magias, por ejemplo, en estos dos que consisten, pues, uno tiene una magia que revitaliza, ¿vale? La barra de estamina de los héroes y el otro revive a los muertos. ¿Qué pasa? Si el arquero mantiene las distancias y nuestro héroe fuerte, digamos, así entre comillas, muere, pues, podemos usar a nuestro héroe de distancia para revivir al guerrero principal. No sé si en esta escena en concreto me pasa, ahora no lo recuerdo, ¿vale? Pues esto lo estoy grabando sobre el vídeo. Vale, pero como veis, mi arquero mantiene las distancias y mi guerrero, pues, ahí soltando manporros. Cuando se ve apurado, pues, simplemente uso las magias. Si nos atacaran muchos a la vez, también tenemos una magia que los ahuyenta, ¿vale? Es un hechizo que les entra el pánico durante unos segundos, pero lo suficiente para poder reabastecernos y regenerar nuestras energías y demás. Vale, ¿qué pasa? Porque ahora solo tenemos dos personajes, pero cuando tengamos seis, ¿vale? Dirás, hostia, esto es muy complicado de gestionar seis unidades individualmente dentro de un combate. Vale, para esto han añadido un botón que si os fijáis en el centro de la pantalla y un botón azul con una especie de dos flechitas. Eso ralentiza el tiempo, ¿vale? Ralentiza el tiempo y nos da tiempo a gestionar nuestras unidades y posicionarlas y decidir qué va a hacer cada una. Vale, que os enseño que, bueno, como os he dicho anteriormente, no os lo he mostrado, bueno, el mapa está lleno de recovecos, de secretos, ¿vale? No es una barbaridad, pero están, ¿vale? O sea, invita a la exploración y encontrar, pues, zonas secretas como podría ser esta, ¿vale? Que es una pequeña fortalecita, por decirlo así de alguna manera, que nos esconde, pues, una muy buena recompensa, ¿vale? Que es, si ahora no recuerdo bien, si era una espada, aparte del oro. ¿Vale? Sí, el oro que acabo de recoger y el personaje con el que estaba hablando me da una espada bastante potente que luego la montó. Vale, aquí ya tenemos, bueno, a unos enemigos ya un poco más decentes, también, que, bueno, ya cuesta un poquito más de matarlos. Como os decía, los primeros que habéis visto eran, bueno, era básicamente para que se caten los contos. Y ahora aquí, que antes me he quedado a medias mostrándoos los menús de lo que es la personalización y demás de inventario, os quería decir que, bueno, son unos menús bastante visibles, no sé, a mí me ha sido muy sencillo gestionarlo todo y encontrarlo todo a la primera, ¿vale? Como veis, bueno, aquí estoy equipando a mi héroe, puedo ponerle escudos y tal, bueno, magias, y puedo gestionarle también las runas de mejora y tal, bueno, y sus propiedades también las puedo mejorar. ¿Vale? Y no sé, me ha parecido que estaba todo bastante visible, bastante accesible, que cualquiera que haya jugado más de dos minutos a un juego de este tipo, enseguida se hará con los menús estos. Vale, otra cosa que no os he comentado antes, que también incluye, no sé si al final lo grabé o no, es que también incluye el poder crear, ¿vale? Podemos recogiendo objetos, vamos recogiendo diferentes objetos con diferentes propiedades y esto nos va a permitir crear a nosotros mismos nuestras propias armas, ¿vale? En un crafteo bastante, es bastante simple, ¿vale? No os esperéis nada del otro mundo, pero nos va a permitir generar nuestras propias armas, nuestras propias armaduras y encontramos todos los objetos necesarios para crearlas, ¿vale? Vale, ahora me gustaría, bueno, pues ya casi acabar un poquito, mostrándoos pues un pequeño asalto a una fortaleza. Recuerdo que seguimos dentro de la misión número uno, ¿vale? O sea, de la primera toma de contacto, así que no es muy complicado, bueno, de hecho no es nada complicado, como veréis. Sigo utilizando la misma táctica, ¿vale? Como veis sigo teniendo al arquero para mantener las distancias y al, al, bueno, al cachas, vamos a llamarlo así, al cachas, al matón para, para cuerpo a cuerpo, ¿vale? Como veis ahí me habían matado al cachas, ¿vale? Y he podido usar la, la, la magia para revivirlo y ahora uso la magia del otro para poder, eh, bueno, subir la, la estamina de ambos, ¿vale? Es la táctica que he usado en este primer mapa. La cambio más adelante porque, bueno, contra más unidades tienes, pues, mejorar mucho las tácticas de combate, ¿vale? Pero bueno, en este primer, en este primer mapa es la táctica que he usado y me ha ido muy bien, la verdad sea dicha. Lo he pasado completamente todo sin problemas. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, este es el asalto, digamos, un poquito ya más serio, ¿vale? Para que empecéis a catar. Vale, os digo que los combates más adelante, no lo he grabado todo porque evidentemente no puedo grabar las 20, 25 horas de juego que te da este juego, ¿vale? Pero, para que os hagáis un poco una idea de lo que os vais a encontrar. Los combates son mucho más multitudinarios, ¿vale? Tienen muchísimos más enemigos, más fuertes, enemigos que además también usan magias. Y, bueno, aquí lo que sí también se enseña es que, bueno, aparte del combate, pues, también tenemos que colaborar usando las unidades de forma individual para resolver puzlers. ¿Vale? Aquí voy a tratar de enseñaroslo lo más resumido posible. Bueno, el ataque, os digo, en vez de resumirlo os lo cuento yo y ya está. Ahora, el ataque, bueno, resulta de que esta fortalecita estaba controlada por estos individuos, ¿vale? Y necesitamos elevar el puente que nos dará paso, acceso a la siguiente zona. Así que tenemos que asaltarla y, bueno, desbloquear... Desbloquearla, no. Vale, activar los interruptores que elevan el puente para poder pasar, ¿vale? Vale, aquí ya podemos ver que una vez activados todos los interruptores, ¿vale? Pues ya subimos el pequeño paso y ya podemos seguir con nuestra aventura. Vale, este es el pequeño puzzle enigma, ¿vale? Que os quería mostrar a modo de, bueno, que veáis que... Vale, bueno, ¿de qué se trata? No me doy más vueltas. Se trata de, bueno, de hacer traspasos de agua, ¿vale? Para llegar a una cantidad de agua en concreto Que nos permita elevar el puente lo suficiente para cruzar hasta el tesoro que nos aguarda en ese... Bueno, en esa especie de altar. Como os digo, esto solo es una pequeña muestra, ¿vale? Es un puzzle bastante sencillote. Vale, pero solo para que veáis lo que os vais a encontrar. Básicamente, ¿qué es lo que quiero con este vídeo? Para mostraros qué es lo que os vais a encontrar en este juego un poquito, ¿no? Y, bueno, mientras vais viendo cómo me peleo yo con los traspasos de agua Pues nada, un poco la resolución, ¿no? Un poco la opinión que me da a mí este juego Sí que es cierto que, bueno, que tiene numerosos fallos Han hecho un avance muy lineal, ¿vale? Porque de hecho el juego está dividido en misiones, ¿vale? Después de cada misión, o sea, tú no continúas, tú vuelves a una ciudad Y allí te reabasteces, compras, comercias Y una vez acabes, o puedes conseguir misiones secundarias Y una vez acabes, pues vuelves a la siguiente misión, ¿no? Accedes a la siguiente misión Eso es algo, bueno, un poco extraño en este tipo de juego Las cosas como son Pero, bueno, ahí está, ¿vale? Tampoco es un mayor problema Pero, bueno, lo que os decía El juego sí que tiene numerosos fallos Sí que es cierto Sobre todo el tema del idioma y del doblaje Encuentro unos fallos bastante graves Porque los gráficos, al fin y al cabo Bueno, se pueden perdonar Porque, como veis, bueno, como veis en pantalla No son malos, ¿vale? Lo que pasa que no son triple A Vale, entonces Pese a esos fallos El juego El juego es bueno ¿Vale? El juego es bueno Yo al terminar la primera misión ¿Vale? Dije Hostia, pues tengo ganas de más ¿Vale? Y estuve jugando durante horas ¿Vale? Terminé el juego en apenas dos días ¿Vale? Estuve jugando muchísimo Porque la verdad es que me enganchó O sea, si le das la oportunidad El juego te engancha ¿Por qué? Porque es cierto que no aporta nada nuevo ¿Vale? No aporta nada O sea, vas a encontrar lo mismo Que en muchísimos otros juegos de este género Pero es que muchos de los jugadores de este género Lo que buscan es precisamente eso Es no les toques las historias ¿Vale? O sea, no Yo quiero la historia de Conan Buenos, malos, magias Punto, ya está O sea, tampoco quiero enrevesarme con No, el bueno harás el malo El malo harás el bueno Hay veces que no nos importa tanto la historia Como la jugabilidad Y la jugabilidad es buena ¿Vale? Los combates son muy entretenidos ¿Vale? Cuando le coges Es verdad que al principio cuesta un poco el rollo De cogerle esto a la táctica del combate ¿Vale? Porque gestionar un poco Cuando te acumulan héroes ¿Vale? Ahora que tenemos dos No, pero cuando te acumulan los seis Pues sí que es verdad que cuesta un poquito Hasta que te haces a los mandos Y al botón de relenciar el tiempo Sobre todo es muy importante Controlar el tiempo Pero no sé Yo considero que es un juego Muy muy a tener en cuenta Si amas el género ¿Vale? Si te gusta mucho este género Si no Pues No A ver Si no eres un amante del género No Porque no te va a gustar Porque no te aporta nada Lo que encuentras aquí Lo habrás encontrado ya en Diablo Lo habrás encontrado Bueno En muchos otros títulos No bien bien lo mismo Pero muy similar ¿Vale? Entonces no te va a aportar nada nuevo Si te gusta el género Lo disfrutarás Seguro Y bueno Ya me callo Porque estoy viendo Que me estoy yendo Casi a los 20 minutos de tiempo Y eso es una pasada ¿Vale? No suelo hacer vídeos tan largos A no ser que sea un gameplay Así que Bueno Ya me callo Espero que os sirva Que me perdonéis Mis posibles fallos Porque Digo posibles Porque ahora mismo No lo sabría ver Porque evidentemente Si lo supiera No lo haría Pero espero que me perdonéis Mis fallos Porque es mi primer análisis De videojuego Y bueno Espero ayudar a alguien Con este Con este vídeo Y nada Chicos Aquí me despido No sin antes Recordaros que Si queréis estar al tanto De todas las novedades Del mundo de los videojuegos No dejéis de pasar Por la página web ComboGamer.com ¿Vale? Así que Nada Espero veros en el próximo vídeo Hasta otra Y cuidaos